En un panel organizado por La Crónica, los presidentes de varias cámaras empresariales, entre ellos Antonio Villa de la Cámara Nacional del Comercio, Joaquín Jiménez de la Cámara de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Luis Manuel Elizondo Lomelí del Consejo Coordinador Empresarial y Luis Gibran Padilla a costa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, discutieron los desafíos del próximo año. Lo que enfocamos las filas este año fue precisamente levantar lo que fue la afilación y hemos aumentado en un 10% aproximadamente la afilación, o sea, de traer una constante a la baja ya hemos recompuesto prácticamente el camino ahí y nuestra meta era esa principalmente, apuntarla a lo que era la afilación interna. La Cámara acaba este año con números positivos, el comercio en general en Mexicali lo sentimos que está floreciendo ahorita, lo estamos viendo en nuevos sitios comerciales, en nuevos negocios, nuevos proyectos que se están aperturando aquí en la localidad y puedo decir que números generales son números positivos los que arrojamos este 2023 en Cámara de Comercio Mexical. Hemos ampliado el tamaño y el perfil del CCE cuando estábamos nueve socios dentro del CCE como consejo directivo, ahora somos 16. Se ha ampliado precisamente en la búsqueda de una cobertura mucho más amplia de los perfiles económicos que afectan la vida económica de la ciudad y que no tiene una representación directa en la mesa de la discusión y toma de decisiones dentro del CCE. Ahora somos muchos más. Eso pues de alguna manera enriquece también las relaciones intersectoras, intercámaras porque se crean sinergias que antes estaban un poquito para eso. Es una pieza relevante para la vida del CCE. Hemos estado creciendo un promedio de un 10% anual en actividad productiva y hemos comentado que en nuestro sector el 80% del crecimiento se debe a expansión. Es decir, empresas que ya estaban instaladas, que vieron esta famosa reubicación de las cadenas de suministro por el tema después de la pandemia, todo esto que sucedió. Entonces se vieron fortalecidas por eso y hemos seguido siendo testigos de ese crecimiento y la expansión de las empresas. Trabajamos mucho en CEMIC en el fortalecimiento de las empresas, en la vinculación, en constante comunicación con nuestro presidente del CCE. Porque si podrán notar, es muy común la problemática que tenemos las cámaras. Entonces compartimos esos problemas. Tenemos falta de personal capacitado en nuestras empresas. Eso básicamente fue el reto del 2023 y yo creo que va a ser el reto del 2024. En cuanto a indicadores económicos, vemos que para el 2024, a pesar de ser el año electoral, tenemos una estabilidad económica, un tipo de cambio que va a estar muy parejo en relación con lo que traemos este año. Eso nos da mucha competitividad con el comercio, que es nuestro principal competidor, el de Estados Unidos. Otro de los datos importantes que nos van a empujar mucho en el 2024 es que Estados Unidos ha tenido índices o algunos índices de una desaceleración. Se calcula el 0.7% para el cierre del 2023. Sin embargo, nosotros, México, estamos teniendo un incremento muy relevante en nuestra economía y participación. De tener una participación en el mercado global de compras de Estados Unidos del 14%, estamos cerrando el año con un 15.5%. En un año estar creciendo el 1.5% en un mercado tan grande, tan importante, son números muy, muy relevantes. Eso nos convierte en el jugador número uno o de relación comercial con Estados Unidos. Creo que hay que enfocarse mucho en la productividad de las empresas. El reto más importante que viene hacia adelante es el tema de poder seguir teniendo tanto infraestructura necesaria para el crecimiento. Te hablo de energía eléctrica, te hablo de gas, te hablo de agua. Y sobre todo que las empresas seamos competitivas, porque ayer me preguntaban lo mismo. Yo creo que el crecimiento se va a dar a pesar de todos estos problemas que tenemos, de estos riesgos que tenemos como ciudad y sobre todo como Estado. En general, para el tema del desarrollo de la construcción, creo que creemos que hay una proyección de a lo mejor un crecimiento del 25%. El 23% es un 23%, ahorita creo que va a subir un poquito. Ahorita, como nos comenta Joaquín, el sector industrial creo que va a ser un impulsor de infraestructura el próximo año, entonces creo que nuestro trabajo y nuestra meta es estar preparados para esa infraestructura que requiere nuestra ciudad y nuestra ciudad. Bueno, hablando en particular de lo que es Canaco, el tema de seguridad es primordial para el comercio. Es uno de los asuntos comercio y servicios. Yo creo que la dependencia con la que tenemos mayor comunicación es la dirección de seguridad pública municipal. Tenemos una coordinación ahí que nos preciamos que es de lujo porque es una comunicación ahí directa y creo yo que es un punto medular, no solamente para el comercio, sino para toda la población y para los futuros inversionistas que sientan que Mexical es una ciudad segura. Sabemos que tenemos una problemática ahorita muy fuerte, delitos de alto impacto y robos a comercio. Ya incluso hemos visto casas y habitaciones también que están afectadas por actos de violencia en los robos. y necesitamos ahí apostarle más a la policía, a buscar que se le creen mayores fondos, mejor nivel de vida para los policías, mejor equipamiento para los policías. Lo que primero nos llega a los ojos, la prioridad número uno, es entender la estructuración de lo que es la ley de ingresos, cuál es el plan que se tiene para el siguiente año, tanto municipal como estatalmente. Y de ahí vamos decantando los puntos que van en el momento de ir desdoblando dicho presupuesto. A nivel estatal pues tenemos el impuesto, la formalización del impuesto sobre la nómina, si bien es la misma monto que se venía pagando a través de un impuesto más un par de sobretasas, ahora se da este brinco que resentimos mucho no haberlo visto con anterioridad, porque si algo nos permitía la sobretasa será conocer con mayor certeza el destino de esos recursos. Para nosotros como sector somos mismas prioridades, porque creo que nosotros nos basamos en empresas extranjeras que vienen a invertir a la ciudad y al estado. Cuando una empresa viene a invertir o anda buscando poner una planta o expanderla, revisa todos estos temas, revisa seguridad, revisa infraestructura, revisa si hay una buena aduana, si hay calles para los camiones. Entonces si estos temas no se atienden, pues Mexicali perderá competitividad. Yo creo que es importante el tema de seguridad porque no tenemos todavía problemas tan críticos, pero no queremos ver en Mexicali cargos blindados ni temas de este tipo. En conjunto con ellos, en su municipio, con el ingeniero Víctor, estamos haciendo un mes de trabajo que nos reunimos mensualmente. En ellas participan todos los actores principales de infraestructura en el estado. A veces participamos con CEMIC, lo estamos haciendo en nuestra cámara, en la instalación de CEMIC. Participa CEMIC, participa CCE, participa Canadevi, participa SIDUR, participa Obras Públicas, Servicios Públicos, SES y algunas otras dependencias. Y también participan todos los que son inversionistas en el tema de infraestructura. ¿Quiénes son ellos? Participan los dueños de los parques industriales, los dueños de empresas que necesitan infraestructura. Eventualmente Canadevi participa, Canacar participa y nos reunimos mensualmente. ¿Para qué? Para todos los proyectos que se vienen dando en la ciudad estar en el mismo canal y que ninguna de las partes se trabe para que estos proyectos salgan en tiempo y forma. Los cuatro empresarios expresaron su opinión de que la creación de programas y otras alternativas destinadas a combatir la informalidad y fomentar el talento joven desempeñarán un papel fundamental para el sector empresarial en el 2024.